Continuamos con la segunda parte, tienes a los expertos de tu lado y no los ves, quizás así te puede estar pasando en este momento, no los has podido ver porque simplemente has dejado de caminar en fe. Podemos ver que hay muchas personas que tienen grandes ideas pero no hacen nada con ellas, mientras que hay otras personas que toman esa idea del cielo y se vuelven constantes. Y perseverantes en la visión que el Señor les ha dado, van paso a paso, no se han dejado desanimar, pese a las muchas cosas que se hayan encontrado en el camino, pero no se quieren devolver, saben que no hay nada que mirar en su pasado, así que siguen constantes. Y han podido entender que todo empieza por cosas pequeñas, que el Señor te ha estado entrenando, formando, capacitando a través de muchos desafíos, porque sabe que es allí donde va a sacar lo mejor de ti para cuando te lleva a las cosas grandes. Así que todo ha empezado por una idea y me llevaba a primera de crónicas 28 del 20 al 21. Sé fuerte y valiente y pon manos a la obra, a la obra de la idea que el Señor ya te entregó a ti, no tengas miedo ni te desanimes ante las muchas circunstancias que se podrán presentar en el camino. Porque Dios el Señor, mi Dios estará contigo, no te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado la obra. No vas a estar solo en la tarea que el Señor te ha llamado a hacer, cualquier sea el área en el que te está desafiando. Él está siempre contigo, así que no lo dudes. Pero también nos dice que tienes una organización a tu servicio. El Señor la ha puesto a tu servicio, pero no la podemos ver mientras que no peseemos a caminar. Además contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajo. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si el Señor ya tiene a tu disposición toda una organización y tiene expertos? Esos expertos ya están esperando por ti y por mí. Y entre más tú empieces a caminar, más el Señor va a ir agregando cada una de las personas que tú necesitas. En cada una de las cosas que el Señor te dio como visión. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Nos llena de ánimo, Señor. De que podamos ser constantes, porque a la medida que tú nos llevas a dar un paso en fe, nos vas llevando, Señor, de la mano, entendiendo que nos vamos encontrando con la conexión de cada una de las personas expertas en lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias porque una vez nos hablas y nos vuelves a confirmar que la obra que tú nos has llamado a hacer, la idea, el proyecto, la empresa, nuevas conexiones, siempre estarán acompañadas por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en este bello y hermoso día. Amén.